Estaba aprendiendo a jugar. Hola, bienvenidos de vuelta. Estamos en el segundo día del Closet Beta de Tree of Saber. El primer Closet Beta Internacional. Ayer antes de irnos a dormir o antes de irme a dormir yo habíamos quedado en el pueblo. Ahorita estoy jugando con el mouse. Me di cuenta que aunque uno juegue con mouse, no están viendo, pero uno puede moverse igual con las teclas Waz. Igual, caminar. Ahorita no va a ser muy útil porque no vamos a atacar, pero luego lo veremos ese nuevo uso. También estuve traveseando a la hora de almuerzo. Y aquí les iba a enseñar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no me acuerdo. Aquí. Encontré los emoticons. Miren. Mi Kokoro para ustedes. Están vacilones. Aunque la cara está un poco inexpresiva. Y se pueden... Ay, ahí no. Se pueden poner... Con el teclado. Entonces si ponemos al 1. Al chip 1 fue pucha. Está complicado. En teoría debería hacerlo. Bueno, no lo sé. A ver. Al chip 1. Ahí está. Se puede hacer emoticons. Aunque de verdad me parecen complicados sus botones. Pero para que supieran. Y sigamos con el juego. Ah, bueno. Quiero usar uno de estos megáfonos. ¿Cómo se usa? Con que chat. Se va a mandar a todos los mapas. Así una vez conocen uno. Entonces. Slash. 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 ¿Por qué está? Cambiado. No usaré el teclado numérico. Bien. Ahí está. Se cambió de shout. No sé si se habrá mandado. Creo que no. Saludos a todos. Aquí Calli. Ah, no. Ya empezaron sin mí. Estoy haciendo café. Así que por este episodio no estoy. Creo que básicamente el episodio de hoy vamos a estar chequeando lo que es este pueblo. Y las cosas que hay. Creo que ahora son los. Así que quedan en manos de Aska. Y yo sigo buscando. ¿Dónde carajos están los filtros? En serio. Chao. Bueno. El chat se activa con Enter. Como vieron aquí se cambia. Según a donde le quiera escribir o no. Y luego con Escape se quita. Y se quita este otro. También. En el chat donde todo el mundo está hablando. Ahora sí. La quest. F5. Dice que. Tengo que buscar al Wizard Master. Para aprender atributos. Y. El comando. Busca. Por el sueño de la diosa. ¿Dónde rayos está esa gente? Me gustaría que tuviera más zoom out. Es cuestión de buscar en el mapa. Las cosas amarillas son las cosas amarillas son las cuestas. Las cuestas amarillas. ¿Ves el? Las banderitas amarillas. Ah. Aquí está el wizard. Para no perderme otra vez. Que he dicho que calle ya jugó y aprendió cómo funciona el mapa. Entonces yo estoy aquí en el distrito comercial. Tengo que subir por allá. No se mueve. Bueno. Estoy caminando con el teclado. Ustedes no pueden verlo. Estoy usando las teclas guas. Ahora. ¿Qué tan mapa? Hola. ¿Qué peinado más complicado? Sí, señora. Atributos. Hay que pagar. Turo. ¿Ves? ¿Ves? ¿A quién tiene que preguntar a ella? Ah. Se pueden cambiar armas. Pero hasta el segundo círculo de wizard. Hay que pagar. ¿Silver? ¿Dónde está mi silver? Tengo 995. No sé. Bueno. Ahí los dejo para que lean. Porque yo no pronuncio bien el inglés. Ustedes leen también. 3.500 silver. Qué buen ki este, ¿no? Creo que debe haber visto primero los precios. Bueno, este sí podría comprarlo. Y ese yo ya lo tengo maximizado. Espera, sí. Ahorita le digo. Dice que le da slip 50%. Y ese incremento por atributos. Eso no lo voy a sacar. El airfake. Es un porciento igual. Un porciento por atributo. Ese círculo 3 de wizard. Voy a comprarme algo. Chao. Hay que esperar media hora para que se aplique. Entonces. Me quedan 435 de silver que no me alcanzan para ningún carajo. Así que muchas gracias por la información. Ay, suave. No sé si se aplicó. ¿Sí se aplicó? No sé si se aplicó. ¿Dónde no nos escribes? Ya alguien me supo para 3.73. Y ahora se lo perdió. No, no dice. Entonces se fue a esperar. Bueno, sigamos hablando con la más. No sé si se aplicó. Ah, si uno vuelve a hablar con ella. Le vuelve a vender cosas. Bueno, muchas gracias. La información. Ya sé quién es. Ah, es la base de los perintas. Ahora. Se supone que ya cumplió esa quest. Pero, ¿por qué me saca? No recuerda que estamos en un beta. Y que estamos probando. Por error me metí a la tienda. Algo de Pyromancer. Ahí es donde se cerró el juego. Y ahora no entiendo qué pasó. Bueno, ya salió. Y vamos hacia el... Estoy acostumbrada a que en Ragnarok el Zumbin. ¿Qué tiene ese juego con la apertura? Vamos hacia la banderita aquí. Como pueden ver. Mejor dejo el más cubierto para no perderme. Otra vez. Oh, gente chapeando. Primera vez que yo... Se están tirando corazoncito. Bueno. Aquí está el comandante. Vamos a ver qué dice el señor. No te pareces en nada. Esos nombres son muy difíciles de pronunciar. Así que mejor ustedes leen. En algún momento nos aprenderemos. En la mina. El sueño nos dijo. En la salvación está en la mina. Ok. Basic Warp Scroll. Yo voy, yo voy. Tengo que adorar otra estuata. No hay nada. 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 Mejor. ¿Qué? Hay que ir, entonces. A la estatua. ¿Y dónde está la estatua? Está dándome a la marca, ¿verdad? No soy yo. ¿Es esta estatua? Uy, está muy largo. Y yo sé que mucha gente en los foros se anda quejando de nosotros que jugamos RAW y decimos cómo se parece a RAW, pero perdón, esta fuente se parece mucho a la de frontera. Ah, ahí había algo en coreano. Ahí debería haberse reportado un bug. Pero ahora me dijo Kaji que reportó un bug y se cayó todo. No leí, putos. Ah, ya le se pegó. Entonces, si uno adora a la diosa, nos hace warp. Ok. Entonces tengo warp a ningún lado. Miren, este es el mapa del mundo. Y no hay nada. ¿Qué es eso? Aquí estamos en este lugar. Ya doré. ¿Y ahora qué? Aras en los Stonewoods. Entonces. Sí, hay que ir por aquí. En teoría. Como pueden ver, ya hay bastante gente acá, con sombreritos y cosas. Y yo todavía no tengo sombrerito. Están debajo. ¡Gatos! Y quiero hablar con el gato. ¿Qué pasa si hablo con el gato? Hola, gato. ¿Por qué no me hagas? Los gatos me ignoran. No me quieren. Highlander Master Training Hall. Qué lindos colochos. Tienes Sprite. Para ser 5.000 personas. Hay bastante gente aquí. Y yo estoy bastante perdida, como siempre. Ah, me tiró un osito. No sé cómo mandan esos ositos. Luego veremos. En algún momento me daré cuenta. Pela Pari con W. A Team Name. Z para... Entonces, si dejo apretado Z, ataca continuamente. Bueno, ya estoy aquí. Y no tengo mapa. Entonces, si dejo apretado Z, sigue atacando. Este bicho se llama chupacabra. Este bicho se llama chupacabra. Tenemos un chupacabra. Chupacabra. Qué manera. Ya podemos decir que vimos un chupacabra. Otra cosa que no había visto yo ayer. Uh, tengo un roto. Es que aquí abajo están las barritas de experiencia. De... No, carne. Del personaje y de la clase. Chupacabra. Chupacabra. La de personajes. Dame carne. Dame cosas. Y también... Otra cosa que hice a la hora de almuerzo. Puedo usar las cartas que dan experiencia. Y... Logré maximizar el skill. No, eso no es el servicio. 5, ¿no? El energy vault. Ya está en nivel máximo. Nivel 5. Llega más gente. Bueno, yo me quedé matando bichos y... Y no seguí la cuesta. Vamos a ver. No sé... No estoy segura si... Cómo me siento más cómoda jugando. Si con teclado... O... Con mouse. Voy a jugar con teclado. Eh, con mouse un rato. Popolion. Se supone que quiera las... Se supone que quiera las... Ah, no. Había que hablar con él. Ahí está un merchant. Adentro de Clapedia. Y yo me vine para afuera. Sí. Tengo problemas yo con seguir las quests. Me devolveré al pueblo. Bueno, por lo menos conocimos los chupacabras. Y arriba están anunciando grupos. De Facebook en español. Un priest 29 look. Busca por pari. Yo iba a ser priest. Pero me dijeron... ¿Y con qué pari iban a entrenar? Yo les conté ayer. Yo creo. Qué lindo es el laberinto. Me gusta. Entonces... Aquí está el check. Lo ven. El check que yo no veo. Ese es el Black Miss. Black Miss. Aquí. Tenía que hablar... Con ella. Ahora tengo... Diez Warps Lord. Ah, yo soy el Revelator. Ah... Ok. Hacia la izquierda. Sigue la banderita. Equipo. Hola. Mira. Me mueve el mouse automáticamente al botón de... Completo. Qué lindo el diseño que tienen estos bichitos. Eso dicen. Muchas gracias. ¿Qué me dio? Tengo... Una cosa. Se pone aquí. Pero no se ve. Yo quería que se viera. Tengo mucho sitio en basura. Ese es el Warp. The Quest. Warp Stone. Uy, 20 minutos de cosa. Hablando de minutos. Voy por aquí. Ya está maximizada la cosa. ¿Y ahora qué? Permiso de... El Caballero de Aras para acelerar a la mina. Allá. A la salida. Bien, yo siempre me adelanto. Qué problema. Él tiene una cebolla en la cabeza. Yo no tengo jala. ¿Dónde salgas? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿Está afuera? ¿Qué estás haciendo allá adentro en el pueblo? ¿Por qué no estaba haciendo la cuesta? ¿Por qué no estabas haciendo la cuesta? Porque me salí del pueblo. ¿Estará afuera el maestro? ¿Qué? Mina, mina, Goblin. No. O sí. ¿Puedo escuchar? ¿No quieres allá? Venga, ahora sí. Tenía que seguirme el mapa. ¿Hasta ahora vas a ir empezando? ¿Y qué cortaste? ¿Empezaste de nuevo? Vamos a... ¿Cómo? Un pozo. Bueno, vamos a dejar este capítulo por acá. Nos vemos cuando esté al otro lado del mapa.